La Vedra llega a la línea de fondo, centra a la Mela, el balón no es bueno, salvo que lo haga bueno el defensor, y así fue porque despejó. Mal Luis Gutiérrez dispara a la Betsy, toca de por medio, y acaba marcando Matías Queraneviter, tercero de Argentina, que se puede dar un festín. La defensa boliviana, ahí veíamos en el rechace hay dos jugadores libres para chutar, después la Betsy que está ahí recoge ese balón, todos van al balón, el balón les distrae a los defensores bolivianos y cuesta que entra solo, hace su primer gol. Mejor debut imposible en esta Copa América para el Central de Independiente. Efectivamente, muy buen jugador, la verdad que se lo merece.